... Las actividades con motivo del Día del Libro, organizadas por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, comenzaron ayer jueves con la inauguración de la Feria del Libro, que durará hasta mañana sábado. 15 librerías y editoriales tendrán sus puestos en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, donde también se han levantado talleres de personajes literarios, de dibujos, de títeres y de improvisación. Este es un libro que viene a ofrecer como un método para practicar la autoescucha, autoescucha que lleva a la autosanación. El libro de Chandra nos explica cómo una niña puede transformar su realidad en otra realidad y cómo desde la pobreza puede atravesar varias etapas hasta llegar al amor y a través del amor conseguir lo que quiere. Es novela negra, novela negra clásica, donde hay un caso que se complica en ambas novelas. En esta sobre todo, pues es un abogado, llega una persona a su despacho y le plantea un caso que parece fácil, que lo va a resolver en un fin de semana y luego se va a ir de vacaciones, pero no, lo lleva hasta las puertas del infierno, como en todas las novelas negras, el protagonista tiene que llegar a las puertas del infierno, si cruza o no, eso ya lo veremos cuando leamos la novela. La primera jornada de la feria quiso ser un homenaje a la figura de Alexis Ravello. Por este motivo hubo una lectura colectiva de textos del autor. Se celebró una mesa redonda bajo el título Alexis Ravello, homenaje a un escribidor calvo y ateo. El homenaje concluyó con el concierto a cargo del dúo argentino Acosta Olaya. Las actividades continúan hoy viernes y finalizarán mañana con sesiones de cuentacuentos a cargo de Yudeima Santana, Antonio López, Pancho Bordón y Los Labrantes de la Palabra. La presentación de libros por parte de autores y autoras del municipio y de otros lugares, como el nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes de Literatura, que presentará su última obra, Ese Día Cayó en Domingo. Una charla sobre el proceso de cómo publicar un libro y los conciertos de Víctor Lemes y el alumnado de la Escuela Municipal de Música. Estoy un poquito resfriada, estoy un poquito resfriada, quiero bailar. Hace unos días, en el Centro Cultural El Cine de Sardina del Sur, se puso el colofón a un proyecto impulsado desde el Centro de Igualdad de Santa Lucía de Tirajana, que ha mantenido entretenidas a varias mujeres desde finales del año pasado. Se trata de un taller de teatro en pro de la igualdad llamado Abriendo telones hacia un nuevo escenario, que arrancó el pasado mes de septiembre y que concluyó el 15 de abril con el estreno de esta obra, fruto del trabajo realizado durante seis meses en el taller. Para algunas de sus protagonistas, era la primera vez que se subían a un escenario. Esta fue la segunda edición de este proyecto, que dado el éxito obtenido, promete seguir manteniéndose en el futuro dentro de la programación anual del área de igualdad. La coalición formada por Agrupación de Vecinos y Partido Popular realizó anoche la presentación pública de su candidatura a la Alcaldía de Santa Lucía en la Casa de la Cultura de Saro Bolaños, de vecindario. Tras varias actuaciones musicales como antesala, comenzaron los discursos con los candidatos populares al Cabildo y al Parlamento, Jorge Blanco y Boris Suárez, respectivamente. Tras ello, tomó la palabra el candidato a la alcaldía del municipio, Manuel Hernández, que presentó uno a uno a los 27 candidatos que van en su lista a todos los presentes que llenaron el recinto teatral para apoyar a esta coalición que concurrirán juntos por primera vez a las elecciones municipales. Manuel Hernández cerró el evento confiando en volver al gobierno del municipio, como ya lo hicieron en los primeros meses de la legislatura. Las canchas del club de petanca y bola canaria Era del Cardón acogieron el playoff final insular tras el término de las ligas regulares de petanca. Los mejores equipos y jugadores de primera y segunda se concentraron durante un fin de semana para determinar a los nuevos campeones de Gran Canaria, que finalmente fueron el club Gerardo Rodríguez de Telde en primera, el Engaliete de San Nicolás de Tolentino en segunda A y el Valle a Valle de la Villa de Ingenio en segunda B. Destacar el subcampeonato de liga y en el playoff final del equipo de la Ciel de Vecindario, que también logró el ascenso a la primera categoría. ¡Gracias!